¿Qué pop fue nuestro destino esta semana en Cámara Viajera? Hoy vamos a recorrer estas playas de una manera muy diferente. En Segway, que es un medio de transporte con giroscopios en la plataforma que la mantienen en equilibrio con sensores de movimiento y se carga con batería. Pero para montarnos en eso, tuvimos que practicar. Una vez que aprendimos a manejarlas, nos fuimos a la isla de Cocal. En el recorrido de unos 5 kilómetros, pasamos por el malecón de Quepos. Hasta llegar a la isla Cocal. Bueno y después de un recorrido Luis, llegamos aquí a Isla Cocal. Una belleza completa esta playa. Está lindísimo, como puede ver, andando por la playa en los Segways, es una de las partes más divertidas. Y esperar los senderos, que es la segunda parte, ¿verdad? Está lista. Totalmente lista y súper diferente andar en los Segways, en la playa, en la arena, escuchando las olas del mar reventando. Algo buenísimo, ¿verdad? Que no producen ningún sonido también, es amigable con el ambiente, no gasolina, son eléctricos y... Y fácil de andar también, ya aprendimos nosotros. En 20 minutos usted se hizo profesional. Pero luego nuestro viaje continúa en la Marina Pest Vela. Aquí abordaremos el catamarán más grande de Centroamérica, el Ocean King. Tiene una capacidad para 190 pasajeros y 10 tripulantes, mide 100 pies de largo por 39 de ancho, pesa 147 toneladas y fue construido en nuestro país. Una vez que zarpamos, los delfines fueron nuestros compañeros. ¡Gracias! 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 Pero este paisaje cautivó a los turistas. Bueno, no solo es el ambiente, sino los paisajes y la belleza que se ve en este catamarán. Contanos en dónde estamos en este punto y qué es lo que podemos observar. Ok, perfecto. Aquí a mano derecha, chicos, tenemos el Parque Nacional Manuel Antonio. Esta es la playa conocida como Espadilla Sur. Ok, este puntito que está al puro frente de la embarcación se llama Punta Catedral. Si ustedes se fijan en la licencia de conducir de todos los ticos, ahí tenemos este punto dentro del Parque Manuel Antonio. Y hacia los otros costados tenemos esta isla que se llama Olocuitas, tenemos la isla que se ve al lado de allá, se llama Isla Largo y tenemos también aquellas dos chiquititas que son conocidas como las Islas Gemelas. Bueno, y otra parada importante de este viaje es la isla Olocuitas que ha robado la mirada de todos los que van aquí en el catamarán. Hablarnos un poquito de esta isla. Ok, perfecto. El nombre de esta isla es Olocuitas, es una palabra india que significa lluvia, básicamente del idioma de los quepoas que fueron los primeros habitantes de estas áreas. Olocuitas es un santuario para las aves. Si ustedes prestan atención, se ven diferentes tipos de pájaros. Este que va saliendo aquí se llama piquero moreno, en inglés se conoce como brown booby. Es un tipo de pez que anida en esta zona y tenemos fragatas magníficas, tenemos pelícanos grises, es todo un empolio para aves, puesto que aquí ellas no tienen ningún tipo de predadores, es decir, un cocodrilo no va a nadar hasta aquí a subir a comerse los huevos. Bueno, y se ve impresionante también, vamos a ver aquí donde están rompiendo las olas, enfrente, estamos muy cerca. Sí, realmente es un área que es excelente para el buceo, la profundidad que hay en esta área nos permite acercar el bote hasta cierto nivel de proximidad de la isla y es una zona segura y aparte de eso, pues muy bonita también. Y así con estas imágenes y este atardecer, despedimos esta cámara viajera desde el Pacífico Central. ¡Gracias!